Bienvenidos amigos y amigas al programa número 25 de Deporte Escolar Soprole, a continuación los titulares. St. George y Sagrado Corazones Manquehue se enfrentaron en la final damas del fútbol Soproleucé. Pedro de Valdivia de Peñalolén buscaba bicampeonato ante el Colegio Santo Domingo. Winganal y San Agustín definieron al campeón de la promoción superior en penales. Los 12 pasos también fueron protagonistas entre Politécnico San Luis y el Domingo Mate Mesías. Y hoy entrevista al profesor Miguel Escalona del Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes. Y de esta manera estamos comenzando el programa número 25 de la temporada de Deporte Escolar Soprole, siempre de la mano de Soprole que lleva apoyando el deporte escolar más de 24 años. Queremos agradecerles primero que todo porque ya llegamos a los 30.000 seguidores en nuestro canal de Instagram. Y por supuesto pueden visitar nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube que están aquí apareciendo en pantalla junto al sitio web. Y como la contingencia manda vamos a comenzar con el fútbol que enfrentó al Colegio Pedro de Valdivia de Peñalolén con el Colegio Santo Domingo. Los conquistadores habían derrotado el 2023 a Campanario y buscaban el bicampeonato. Santo Domingo había terminado cuarto en Intermedia en Proyección A ese mismo año. Por lo cual sorprendió con esta gran campaña llegando a la final. Dos colegios muy enfocados en el fútbol se enfrentaron en las canchas del Club Oriente. El PDB llegó a la final dejando en el camino a Campanario y Winganal en semifinales. Y Santo Domingo lo hizo frente al Manuel Arriarán Barros y el San Agustín. Corre video señor director. Aquí está la final en promoción. Esto fue Intermedia. Pedro de Valdivia de Peñalolén que estaba de verde y el Santo Domingo de negro con blanco. Primer ataque de los conquistadores. Remate a portería y al arquero Cristóbal Salas se quedó con la bola. Luego viene un tiro libre del Santo Domingo que ataja a Benjamín Jaña el portero del Pedro de Valdivia. Y aquí aparece un remate de Felipe Rousseau. Muy bien Salas volando junto a un poste sacando el tiro. Se iba el primer tiempo disparaba el delantero Gabriel Quintana. Dan la mano de uno de los jugadores de Santo Domingo. Tiro penal y anota mediante ese expediente el 1 a 0 cuando se iba el primer tiempo. Pero la alegría no le duró casi nada a este colegio de Peñalolén porque miren golazo del año Cristóbal Otárola pillando adelantado al portero Jaña. Remata desde mitad de cancha en el inicio y quedaba 1 a 1. Lo celebraba con todo el Santo Domingo. Imágenes ya del segundo tiempo que vamos a tener. Terminó 1 a 1 el primer tiempo y ahora venía el remate ya en el segundo tiempo del cuadro del Pedro de Valdivia. Atajaba Salas, mandaba al córner. Otro ataque de los conquistadores. El pase que venía de Quintana Gabriel para Rousseau y aparecía el 2 a 1 para los de Peñalolén. Ahí está, lo celebraban. El partido tenía al Santo Domingo volcado en ataque pero aparece la contra rápida. Pía mal parada la defensa del Santo Domingo. Quintana le pega cruzado y es el 3 a 1. Y este fue el gol definitivo del partido. Con esto celebran los conquistadores el bicampeonato que se va para Peñalolén. No, hubo una felicidad además de ser bicampeón ya que ganamos el año pasado. Felicidad enorme y gracias a todo el colegio y los jugadores que acompañaron a salir campeones. Se siente bien, increíble pero más que nada alegre por ascender y ahora a buscar el honor. Gran triunfo de Pedro de Valdivia de Peñalolén por 3 goles a 1 que los consagra como bicampeones en intermedia en lo que es promoción. Santo Domingo nuevamente se queda con el segundo puesto así como sucedió en superior proyección a el 2023 cuando perdió con Escuela Italiana en la final. Su último título fue el 2022 en intermedia y los conquistadores deben jugar frente al Manuel Arriaran Barros por el tercer y cuarto lugar de superior para ver si logran subir al ascenso. Santo Domingo en superior llegó a cuartos de final y jugará un año más la promoción. Y ahora nos vamos a repasar nuestro sitio web. Cada semana damos una vuelta también por www.deportescolarsoprole.cl que nos muestra en este momento señor director. Ahí tenemos arriba, ustedes pueden ver obviamente los resultados, tablas de posiciones estadísticas de la Copa Soprole UC, pero bajamos y vamos a ver las noticias. Todo listo para el interescolar mixto de atletismo Los Ríos en Valdivia. También está lo que sucedió en la natación en Valparaíso este fin de semana y el voleibol masivo que se toma a septiembre y obviamente en San Felipe es la jornada. Todas las noticias también están en nuestro sitio web deportescolarsoprole.cl Y continuando con nuestro programa vamos a tener una interesante entrevista con el profesor Miguel Escalona, jefe de deportes del colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes que nos acompaña en esta oportunidad. ¿Qué tal Miguel? Bienvenido al programa de deporte Escolar Soprole. Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación, todo bien. Muchas gracias también por estar en este programa y preguntarte inmediatamente, a ustedes les gusta que les digan Padre Hurtado y Juanita de los Andes principalmente, cuéntame por qué. Llevamos ya un par de años donde tomamos la determinación como colegio de ser un colegio mixto, entonces tratamos de que en todas las competencias que participamos nos llamen por el nombre completo, colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes. Todo esto para poder reafirmar que somos un solo colegio. Perfecto, nosotros también entonces los vamos a empezar a llamar de esa manera y cuéntame cuál es el balance que hacen de este primer semestre. Este primer semestre ha sido para el deporte muy positivo, hemos tenido grandes resultados en el fútbol, grandes resultados en el básquetbol y muy buenos resultados también en el atletismo. Entonces, para mí, para el colegio y para los entrenadores ha sido un semestre muy muy bueno. Profe, preguntarle también inmediatamente con el tema del fútbol. Ustedes logran un gran campeonato y ahora están en honor. ¿Por qué volvieron a esa categoría? Me imagino, era el objetivo principal. Sí, ha sido un trabajo duro. Son generaciones que vienen trabajando hace muchos años desde la categoría mini, mini proyección. Nos tocó bajar de honor después de la pandemia y ha sido un trabajo muy arduo para los profesores, para los alumnos, el poder volver a tener la confianza en sus compañeros, en sus entrenadores y poder participar de la mejor manera en todo el ámbito del fútbol. Claro, ustedes me imagino que sienten también que vuelven al lugar que les pertenece porque mira, tenemos nosotros incluso, señor director, si me ayuda con el primer video, cuando ustedes estaban participando en octogonales finales, ahí un partido del año 2014 y Padre Hurtado buscando una clasificación a un mundial, algo que habían estado alejados y ahora estando en honor quizás pueden tener más opciones de volver a esta instancia. Siempre nos colocamos metas muy altas, queremos tratar de lograr lo mayor posible para nuestro colegio. Como te dije, estamos volviendo a honor. Creemos que va a ser una instancia de competición muy, muy potente para nuestros alumnos, pero estamos con mucha confianza de que estamos haciendo las cosas bien, de que los entrenadores están muy comprometidos con el proyecto deportivo, que los alumnos están muy comprometidos con el proyecto deportivo, entonces queremos pelear por todo. ¿Sienten que es el lugar que les pertenece el honor? Para nosotros como colegio, todo el trabajo, como mencioné antes, que hemos hecho, ha sido para poder volver a estar acá y creemos que este es el lugar donde tiene que estar el colegio Padre Hurtado Petroza. Y bueno, nosotros estuvimos cubriendo también algunas finales. Señor director, a ver si me ayuda con el video de las finales precisamente que estuvimos cubriendo, ahí está frente al mayor de Peñalolén, que la ganan en lanzamientos penales. También en intermedia pierden la final frente a Instituto Lasalle, pero ¿cómo se analiza también este equipo de fútbol que se logra conformar con un título, con un subcampeonato? ¿Cuál es la fortaleza también que tienen en estos elencos? Nosotros trabajamos mucho el ambiente, el buen ambiente de equipo. Para nosotros es fundamental que los chiquillos lo pasen bien en la cancha, pero además hay un gran trabajo físico, hay una carga de entrenamiento físico muy potente para nuestros alumnos. También desde lo táctico, nosotros acá en el colegio no contamos con una cancha oficial, entonces tenemos que trasladarnos todos los días a entrenar afuera del colegio. Y todo ese sacrificio ha sido devuelto, devuelto a los alumnos, al entrenador, a los entrenadores que están a cargo de estas selecciones. Así que estamos muy, muy contentos, muy felices. ¿Cómo se vivieron estas finales? Fueron finales, la de la superior, una final súper apretada que se definió en penales, una gran actuación de nuestros jugadores, de nuestro arquero. Fue muy emocionante y la final de intermedia. Fue una final que nos hicieron dos goles muy temprano, que no pudimos revertir la situación. Pero nada, los chiquillos, sobre todo los de la superior, se despiden de una etapa de colegio, dejando a su colegio en lo más alto y eso es lo más importante para nosotros. ¿Qué cambió con respecto al 2023? Porque el 2023 en intermedia quedaron eliminados en cuarto de final y en la superior no clasificaron a los play-offs. Y hay varios jugadores que también se van repitiendo en estos equipos. El compromiso, el esfuerzo. Los chiquillos de cuarto medio se pusieron como meta, más allá de enfocarse en su país. El poder dejar al colegio en lo más alto y eso fue lo que cambió. El compromiso, el esfuerzo y la entrega por parte de ellos. Y bueno, dejamos de lado un ratito el fútbol. Para hablar de básquetbol también, ¿cómo es el balance que ustedes hacen? Metieron a los dos equipos en los play-offs. Por ahí conversábamos que estaban con algunas opciones quizás de ascender al honor. ¿Cuál es el balance que hacen en el básquetbol? Otro deporte muy potente que ustedes tienen. Para nosotros el básquetbol es uno de los dos deportes que son mixtos dentro de nuestro colegio. Es muy importante el básquetbol en nuestro colegio. Reúne mucha gente. Hay muchos chiquillos y niñas participando de estas selecciones. Es un balance positivo. Disputamos un tercer lugar que fue muy peleado. Y también queremos tratar de apuntar a lo más alto el próximo año. Tratar de afirmar mucho más las categorías y poder pelear para poder subir o no. Y también está el fútbol, el básquetbol y el atletismo. Qué importante destacar esto. Señor director, me ayuda con el siguiente apoyo porque hablemos de lo que ha hecho el equipo de las postas, sobre todo con Elena Oyarzún. Ustedes, ¿cómo hacen este balance de lo que se ha hecho en el atletismo? Y con remontadas épicas que ha tenido Elena Oyarzún partiendo, tomando el testimonio de los últimos lugares prácticamente y logrando que ganen. Sí, ha sido súper emocionante. Nosotros estos mismos videos que ustedes están mostrando acá lo ocupamos con nuestros alumnos como para efectos del trabajo, todo el trabajo emocional y el compromiso. La Elena es una atleta muy, muy, muy comprometida, muy esforzada. Ella también es parte del centro de alumnos de nuestro colegio, logra combinar perfectamente. Es una excelente alumna desde lo académico. Entonces es un ejemplo para muchos de nuestros alumnos, de nuestros atletas más pequeños. Mira, aquí se le cae el testimonio a una de las chicas de su colegio y también ella toma la posta en los últimos lugares, lo gana. Me imagino que eso también se vive con mucha emoción y destacando lo que hace Elena. Mucha emoción. Eso fue en el intrascolar preparatorio. Se nos cayó el bastón. Elena no puede ver a alguien delante de ella. Ella lo da todo en la pista. Entonces tratamos de no pasarle toda la mochila siempre a ella porque es un trabajo en equipo, la posta sobre todo. Pero ella saca fuerzas de donde uno no se lo espera y logra remontar cosas increíbles como las postas que ustedes están mostrando. Sí, y ella también ha sido seleccionada nacional, está en los torneos juveniles internacionales. Me imagino que ella quiere dedicarse a este deporte. Profesionalmente hablamos. Claro, no sé si puedo dar esa definición, pero sí Elena ha participado de Sudamericano U20, está clasificada para el Sudamericano U18, que se va a realizar a final de año. Ha ido compendida a Argentina por el club Nicolás Carvajal de la Ganser, el cual representa. Es una chiquilla que tiene altas expectativas y nosotros también tenemos altas expectativas puestas en ella. Y tú estás en la pista de atletismo se ve de fondo y dime que comentabas que es de 200 metros. ¿Qué es más difícil para ella entrenar y cobra más relevancia que los 400 le vaya muy bien? Porque es su prueba principal los 400 metros planos. A la Elena tú la veis prácticamente todos los días junto con su entrenador, aquí sacándole el mayor provecho a la pista de 200 metros que nosotros tenemos. Su prueba es la de 400 metros, yo te mencionaba en conversaciones antes, que cobra mucha relevancia esto de que la pista sea más chica de lo que ella corre y es base a su entrega, a su compromiso y a su esfuerzo. Hay otro chico también. Señor director, vamos con el siguiente apoyo, que es Felipe Córdoba. Cuéntame un poquito él cómo entrena, cómo se prepara, que ganó medalla de oro en el último interescolar, que aquí tenemos la imagen. Felipe Córdoba, mira, no sé si lo alcanzan a ver, pero él en este momento está entrenando, atrás mío, está entrenando, yo estoy haciendo este espacio, como voy a revisar la entrevista, es un chiquillo que también, que se dedica mucho tiempo de su día a la preparación de la PAES, cuarto medio, es un año difícil, pero también entrega mucho acá al colegio, entrega mucho en entrenamiento, entrega mucho en ejemplo a los más chicos, así que está tratando de hacer también una buena postulación a la universidad, es un atleta muy destacado en nuestro colegio y también en base a su esfuerzo, a su entrega y a su compromiso por los colores del colegio. Sí, totalmente. Bueno, estaríamos hablando de nuevos atletas que quizás como la chica Kummerlin, que me hablaba así también del Nico Numair, que son reconocidos de padre Hurtado y, ¿por qué no podríamos más adelante hablar de Elena Oyarzún, que ya esté en una etapa mayor, y de este chico Felipe Córdoba, recordándolos obviamente con su etapa en el padre Hurtado? Sí, nosotros tenemos una larga lista de atletas desde el año 98 que han podido representar a Chile, que han participado de selecciones menores, y claro, tanto para Elena como para Felipe yo creo que es un sueño el poder representar a su país, el poder dejar en lo más alto a Chile y lograr combinar tanto sus estudios con el deporte, que es fundamental para que te dé grandes objetivos, para cumplir todos tus objetivos finalmente. Miguel, ¿qué se espera para el segundo semestre? ¿Cómo se proyecta? En el segundo semestre en el atletismo nosotros queremos tratar de estar lo más arriba posible, estamos preparando el interescolar final con muchas ganas, estamos preparando el interescolar final con giras, tratando de llevar todo el esfuerzo y todo el ánimo de nuestro atleta a lo más alto para que lleguen súper bien preparados. En el fútbol también, los chiquillos están participando, en las categorías ahora van a empezar a jugar, la categoría mini, la categoría infantil, y en el básquetbol también. Entonces, tenemos altas expectativas como te mencioné antes, nosotros confiamos mucho en nuestros deportistas y mucho en nuestro cuerpo de entrenadores que lo da todo para estar con ellos. Bueno Miguel, te quiero agradecer por haber estado en esta entrevista con Deporte Escolar Soprole y como con cada entrevistado lo hacemos, la pantalla es tuya, si quieres dar algún mensaje para la comunidad escolar del Padre Hurtado y Juanita de los Andes y también para los que nos están viendo. Gracias Mauricio, nada, decirle a mi colegio, a mis alumnos, a los alumnos del Colegio Padre Hurtado de Juegos de los Andes que este es un proyecto que lleva muchos años, que siempre que nos paremos en alguna cancha, en alguna pista, tenemos que tratar de dejar los colores de nuestro colegio en lo más alto posible. Perfecto, muchas gracias Miguel por haber estado en esta entrevista con Deporte Escolar Soprole. De nada Mauricio, gracias a ti. Y luego de tener esta interesante entrevista con el jefe de deportes del Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes, nos vamos a ver el fútbol, porque se enfrentaron también en Damas, Saint George y Sagrado Corazón en Manquehue, donde el equipo de los Dragones buscaban su sexto título de forma consecutiva. Las georgianas ganaron su grupo de forma invicta, en cuartos eliminaron al Politécnico Andes Duoc y en semis al Lincoln Pudahuel. Su rival en esta oportunidad no era Calasanz, que llegaba constantemente a las finales. Y ahora fue el elenco de las del Cóndor. Vamos a ver lo que sucedió en el siguiente compacto. De celeste y blanco, Sagrados Corazones Manquehue, aparecía también de azul y amarillo el elenco del Saint George. A ver, Saint George que lleva desde el año 2008 trabajando el fútbol femenino desde el 2019, el Manquehue. Así que era favorito obviamente el elenco del Saint George, que aquí veía cómo despejaba mal la portera del Manquehue, captura Laura Araya en mitad de cancha y Francisca Bacaro pone los tres minutos del primer tiempo el 1 a 0 para su elenco. La celebración obviamente del Saint George, jugada que arma Bacaro, se manda, se mete en el área, jugada caseliana porque elude a la portera y termina convirtiendo Olivia de Frutos, la goleadora del equipo, nueve minutos del primer tiempo, dos por cero, quedaba el resultado en este momento. Con suspenso ingresa esa pelota, pero es gol válido para el elenco del Saint George. Seguimos viendo acciones, remate de Agustina Robles, bien la portera Josefa Suárez quedándose con la bola. Aquí venía nuevamente Bacaro, elude la portera, era el tercero, pero da en el vertical. Es esférico el enojo obviamente de la delantera del Saint George porque fallaba el gol. Nos vamos a ver imágenes ya del segundo tiempo, remate de Glenna Stambuk, una de las pocas que tuvo el Manquehue y ataja Lucía Ovalle para el Saint George contra el elenco de los dragones. Remate y ataja la portera Suárez. Final del partido, Saint George logra sexto campeonato consecutivo. Súper orgullosa del rendimiento en el partido, se dio todo lo que trabajamos en los entrenamientos y súper contenta. Esperas para el equipo, obviamente a tus compañeras que se van de cuarto pedido. Lo mejor que ojalá sigan jugando fútbol y ojalá volverlas de nuevo por las canchas. Campeón invicto Saint George con 100% de rendimiento. Lo decíamos, el sexto torneo consecutivo y tras la pandemia ganaron el 2022 de forma invicta, 2023 perdieron un partido y ahora el 2024 también de forma invicta. Lejos el mejor equipo de damas. Sagrado Corazón en Manquehue terminó cuarto el 2023 y ahora cumple una muy buena campaña llegando a la final. Pero continuamos también con el atletismo que se nos viene este fin de semana. Interescolar en Valdivia, señor director, me ayuda con la siguiente gráfica. Estaremos entonces con el torneo interescolar mixto de atletismo de los ríos en la pista atlética del estadio Parque Municipal de Valdivia. Se va a desarrollar entre el viernes y el domingo. Viernes 6 de 15 a 18 horas, sábado 7 de 9 a 18 horas y el domingo será la jornada cúlmine con la ceremonia también final de 9 a 15 horas. Ahí estará el equipo de Deporte Escolar Soprole cubriendo este campeonato. Y continuando, vamos a repasar la final del Colegio Winganal y San Agustín. Se enfrentaron en la promoción superior el pasado viernes. Ahí nuevamente estuvimos en el Club Oriente con esta definición. Entre estos dos elencos, los lobos eliminaron por penales a San Miguel Arcángel en cuartos y la misma vía a Manuel Ariarán Barros. Se están consagrando en los penales. Los trabajan incluso los Santos a Escuela y Pedro de Valdivia Peñalolén también vía lanzamientos penales. Compartieron el grupo, terminaron igualados con 16 puntos y por eso en la previa era un duelo muy parejo. Vamos a ver lo que sucedió. Equipos a la cancha. Winganal de blanco, azul y amarillo. Predomina el blanco en su camiseta la barra del San Agustín que teníamos en pantalla. Ahí estaban los trofeos, las medallas. La foto oficial del San Agustín que predomina en su camiseta el azul. Lo mismo Winganal que ahí estaba también con su fotografía oficial. Primer remate de Cristian Izaguirre cruzado y el portero Santiago Baltar que logra rechazar. Tiro libre de Joaquín Castillo. El rechazo del San Agustín le queda nuevamente al cuadro del San Agustín y el portero Campos se queda con la bola. Esta es la más clara del primer tiempo. Remate de Alejandro Tagle que da en el horizontal. Se salvaba San Agustín. Nos vamos a ver imágenes del segundo tiempo. El pase profundo de Izaguirre para Alfonso Lecaro. Se levanta y llega Cristian Izaguirre en la línea de sentencia. Era el 1 a 0. 17 minutos del primer tiempo. Celebraba Winganal. Lateral en los 25 para el San Agustín. La bola que queda dando botes en el área. Le pega Benjamín Nach. Cruzado. Bate a Campos. Y es el 1 a 1. Con esto se fueron a lanzamientos penales. Ahí estaban abrazados los del San Agustín. Winganal también con su nerviosismo comenzaba convirtiendo el elenco de Ñuñoa. Los penales adentro también del San Agustín. Ahí está. Casi tapa Santiago Campos. Quería ser la figura Lecaros. Logra convertir para Winganal. Arrodillado los jugadores del San Agustín. Mal remate de Benjamín Nach. Tapa Campos. Aquí venía el tiro de Tagle. Y espectacular. Baltar sacando a un costado. Dándole vida al San Agustín que lograba convertir. Nuevamente tiro penal que venía para el colegio Winganal. Y aquí Santiago Campos tapa el tiro del elenco del San Agustín. Y luego se convierte en la figura héroe del partido para Winganal. Le da el título nuevamente como el año pasado. Como en proyección. Winganal celebra. Encontré el partido bastante peleado. Un partido duro. El Winganal dio la pelea. Y todo terminó bastante bien al parecer para nuestro equipo. Y el otro San Agustín. Un buen equipo. Jugó bien. Vio huevo. Y se merecían tal vez el segundo lugar. Nosotros primero pero fue un buen partido. Gracias a Dios que ganamos. Y ahora celebrarlo con todo el equipo que se lo merece igual que yo. Estábamos tranquilos de lo que podía pasar. Sabíamos perfecto que la capacidad de cada uno de nuestros alumnos. Y venimos trabajando con esta categoría de que estaban en cuarto y quinto básico. Entonces ha sido un largo, largo trabajo. Y que se premie el proceso para ellos varios años después es bien gratificante. WINGANAL se ha convertido en experto en lanzamientos penales. Los trabajan. En cada definición se ha notado. Varios jugadores también habían estado en la proyección intermedia del 2023. Y según sus cálculos ellos estarían ascendiendo a la segunda categoría del fútbol Sopro LUC. Terminó cuarto en intermedia pero esto tiene que ser confirmado por Universidad Católica. San Agustín terminó segundo en superior y tercero en intermedia y también debe esperar para saber si sube al ascenso. Porque hay otro colegio que es el Pedro de Valdivia de Peñalolén que también tiene que jugar por tercer y cuarto lugar ante el Manuel Ariarán Barros para ver si va a subir. Nos vamos a ver el Instagram señor director. Vamos a ir con una galería de fotos. Muchas galerías de fotos. Tenemos en Instagram la tercera de la final del domingo mate frente al Politécnico San Luis. Espectacular en las fotos que tenemos en Deporte Escolar Soprole con la cámara de cráneo. Las celebraciones obviamente del colegio Politécnico San Luis que se quedó con este título. Y ya lo habíamos dicho. Llegamos a los 30.000 seguidores y obviamente queremos seguir sumando para que nos siga. Le ponga seguir a la cuenta de Deporte Escolar Soprole. Y después de ver esta hermosa galería de fotos nos vamos a ver el compacto del partido. Fue la final de Proyección A Superior. Domingo Mate había ganado el grupo 1 con 20 puntos. Uno más que Politécnico San Luis. Y aquí en este torneo solo hubo semifinales. Domingo Mate eliminó a Cala Sanz y Politécnico San Luis al Lincoln Lobarnechea. Se habían enfrentado en fase de grupos con igualdad 0 a 0. Por lo cual esperábamos un partido parejo. Vamos a ver lo que sucedió. Azul y blanco para el Politécnico San Luis. Los granates del domingo. Mate Mesías a la cancha. Los rivales. Aquí tenemos la fotografía oficial de ambos elencos. Comenzaba el duelo en el Club Oriente. Hay una falta en mitad de cancha. Jugada peligrosa que cobra el juez del partido. Tiro libre. El centro al área y aparece anticipando al portero Cristóbal Mesa. El número 16, Luis Tapia. Para el Politécnico San Luis. Cuatro minutos del primer tiempo. Y el partido estaba 1 a 0. Para los de la cisterna que celebraban. Remate que viene de Spergel. Y el portero. Matías Soto desvía a un costado. Nos vamos a ver el segundo tiempo. Promediando el segundo tiempo. Buena jugada de Francisco Zamorano. Remate al ángulo. Golazo. 1 a 1 quedaba el partido. Celebraban los de Puente Alto. Rechazo de Jesús Colina el capitán del Politécnico San Luis. Pelotazo. Viene Judens Mitchell. El hábil y rápido delantero deja la pelota servida para Luis Tapia. Quedaban menos de 10 minutos. 2 a 1 lo ganaba el PSL. Parecía que se quedaba con el título dentro de los 70 minutos. Pero hay falta sobre Francisco Zamorano. Viene el tiro libre del cuadro del domingo mate. El centro y aparece el cabezazo de Francisco Zamorano nuevamente conectando ante el centro de Bayron Ramírez. A cuatro del final se iban a penales. Ahí está Jesús Colina frente a mesa. Logra convertir el capitán. Venían también los remates del cuadro del domingo mate. A un costado el portero Soto. Buen penal que tapa Cristóbal Mesa. El remate muy bien aquí. Matías Soto volando a un costado. Juden Mitchell. Con qué calidad acomodaba al ángulo. Venía también el domingo mate convirtiendo y hasta que aparece el penal definitivo de Spergel. Tapa Soto y el título para el Politécnico San Luis. Triunfo entonces del Colegio de la Cisterna por cinco goles a cuatro en los lanzamientos penales. En su primera participación logra celebrar este elenco y lo hizo de manera invicta. Campeón invicto. Más opciones de subir a promoción sí tiene el domingo mate Mesías que terminó tercero en la fase de grupos sin clasificar obviamente a semifinales porque avanzaban los dos primeros de cada grupo. En intermedia el Politécnico San Luis terminó penúltimo pero destacable lo hecho por el PSL en su primer año en la Copa Soprole UC. Y de esta manera estamos terminando el programa 25 de la temporada de Deporte Escolar Soprole. Invitación a seguir nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Y obviamente puede volver a repasar este programa, todos los videos, las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Y las noticias están en nuestro sitio web www.deportescolarsoprole.cl Nos juntamos la próxima semana siempre en este programa de Deporte Escolar Soprole de la mano de Soprole que lleva más de 24 años apoyando el deporte escolar en Chile. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!